Hola, hola, buena noche, gracias por continuar con nosotros con el mejor programa de la televisión dominicana. Como siempre, aquí estoy para hablar un poquito sobre el tránsito relacionado con los seguros, principalmente en el área de vehículos. Y hay un tema que a veces no se conoce mucho, y es en el caso de los remolques. O remolques, cualquier tipo de remolques en su vehículo, como ese que ven en pantalla, que usted lleve un bote, que usted lleve sus caballos, cualquier tipo de remolque en sus vehículos. Primero es que la ley 63-17, también la 241, habla de que esos remolques deben también tener su registro o su placa. Debe estar registrado, por lo tanto, también las compañías de seguros exigen que este esté asegurado para cualquier situación que no necesariamente, muy difícil que sea ya con seguro de daños propios o seguro full, pero sí para la parte de daño a la propiedad ajena. Es decir, aunque usted lleve su vehículo, y su vehículo tenga seguro full, su jipeta 2017 con seguro full, con una cobertura de ley ampliada, con una cobertura excelente de ley, pero si ese remolque no está asegurado aparte, porque debe tener placa, al tener placa, y si no la tiene como quiera, entonces no lo puede asegurar, o sea, debe asegurarlo aparte, y si ese remolque ocasiona un daño, solo es remolque, se le sale una goma y le da algo a alguien, entonces no tendría cobertura, por lo tanto, el remolque, aparte, debe tener una cobertura de ley para los daños a la propiedad ajena, lesiones a otra persona, para la responsabilidad civil. Es decir que, tener ojo con esto. Puede comunicarse con nosotros en los contactos que ven en pantalla. Continúen con lo mejor. Buena noche.